El Evangelio de la Iglesia El Evangelio de la Iglesia Entonces fueron los criados a decirle al amo Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo Un enemigo lo ha hecho Los criados le preguntan ¿Quieres que vayamos a arrancarla? Pero Él le respondió No Que al recoger la cizaña pueden arrancar también el trigo Déjenlos crecer juntos hasta la siega Y cuando llegue la siega diré a los cegadores Arranquen primero la cizaña Y átenla en gavillas para quemarla Y el trigo Almacénelo en mi granero Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Después de la parábola del sembrador Eso nos trae otra parábola semejante Se trata de la buena siembra del trigo Pero en la que el enemigo luego siembra la cizaña Dios nos ha creado perfectamente buenos Pero está el tentador Que en muchos momentos quiere sembrar La cizaña de la maldad Para ahogar la palabra Para ahogar las buenas intenciones de cada uno En la vida ordinaria Podríamos aplicar esto a cuando vemos Personas que se han dejado llevar por la maldad Que han torcido el camino Y a veces nos preguntamos Y no sería preferible acabar con ellos Y que queden solo los buenos Así no piensa el Señor Él siempre está dando nuevas y largas oportunidades Él deja crecer juntos La semilla buena del trigo Y también la maleza de la cizaña Solamente que al final La cosecha cuando Él venga a recoger Si separará a los unos de los otros Pero mientras estamos peregrinando en este mundo Siempre habrá una nueva Y una nueva oportunidad Para recomenzar Para convertirse Para recuperarse Para cambiar de vida Pues todo lo que el Señor ha hecho Es bueno Así nos lo relata el libro del Génesis Y vio Dios que todo era bueno Pero por insidia de Satanás Del espíritu del mal Ha entrado también la maldad En el corazón de los seres humanos Dejemos nosotros orientar Llevar Guiar Por el Señor Que como buen sembrador Sembrado el buen trigo En nuestro corazón Y no nos lo dejemos arrebatar Por las insidias del enemigo Que está siempre dispuesto A torcer Las intenciones El corazón de los seres humanos La Santísima Virgen María Que fue terreno bueno Que no dejó Que la cizaña Penetrara en su corazón Que ella interceda Por todos nosotros Amén